Me gustaba para adentro El número 12 es sólido, no la pasa un poco Me hiciste agarrar, ya lo agarraba ahí, me han dado por allá Le he agarrado El calma pisando Ellos vemos Mira, la tiene de nuevo Ahí va ella de nuevo Se activa para el número 9, mira ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota! ¡Busquen la pelota!